Escuchen esto Pero mis fuerzas no me responden No me visitan si yo me muero Me muero de ganas por verte mi amor Me muero de ganas por verte mi amor Quiero salir contigo como antes Caminar en las calles como antes Maldita sea estoy enfermo Quiero pero no puedo levantarme Quiero pero no puedo levantarme Por las mañanas cuando me despierto Abro mis ojos siempre para verte Hago preguntas y no me responden Me muero de ganas por verte mi amor Me muero de ganas por verte mi amor Quisiera darte mil besos si no puedo Toda mi vida se convierte en llanto Maldita sea estoy enfermo Quiero pero no puedo levantarme Quiero pero no puedo levantarme Me muero de ganas por verte mi amor Quiero pero no puedo levantarme Quiero pero no puedo levantarme Quiero pero no puedo levantarme Gracias por ver el video.